Gracias por ver el video. No sé decirte cómo fue, no sé explicarte qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial llenó mi vida de inquietud. Tu risa como un manantial llenó mi vida de inquietud. No sé decirte cómo fue, no sé explicarte qué pasó, pero de ti me enamoré. No sé decirte cómo fue, no sé explicarte qué pasó, pero de ti me enamoré. No sé decirte cómo fue, no sé explicarte qué pasó. No sé decirte cómo fue, no sé explicarte qué pasó, pero de ti me enamoré. No sé explicarte qué pasó, pero de ti me enamoré. No sé decirte cómo fue, no sé explicarte qué pasó, pero de ti me enamoré. No sé explicarte qué pasó, pero de ti me enamoré. No sé decides de qué pasó. No sé explicarte qué pasó, pero de ti me enamoré. No sé explicarte qué pasó. No sé cuál fue, no sé explicarte qué pasó, pero de ti me enamoré. De tanto esperar, o llegada y más no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarte qué pasó, pero de ti... Me enamoré